Carlos Federico, como es de costumbre tenemos aquí la presencia de Víctor Corral y Nefta Noticias, pues oiga, pues ahora resulta que primero anda tirando patadas ahí la Lili Telles y pues ahora busca seguridad privilegiada para su hijo, pero aquí hay un acto ruin en el cual cómo se atreve a utilizar a una persona de menor edad, como si el presidente anduviera utilizando a su hijo para llamar la atención. De ninguna manera, pero eso no lo vamos a tratar en un momento más, porque no solo eso tenemos, tenemos más notas, está muy rica la tarde. Bienvenido Nefta y Víctor. Pues muchísimas gracias por la invitación y claro que está de más. Fíjense nada más este el señorcito que se ha encargado de llenarnos de montajes, al parecer ya confesó, ya se destapó, ya salió del closet de las mentiras y ahora sí nos dice creo que sí soy un montajero. Y soy un montajero y por eso ahora tienen que escuchar mi verdad. ¿Quiere que escuchemos su verdad? ¿Cuál será su verdad que nos trae? Más adelante se la vamos a estar contando toditito a detalle, pero antes de eso es un fuerte abrazo a todos aquellos que andan por acá y un saludote Víctor. ¿Qué tal? Nefta, Carlos, los saludo y saludo a nuestras audiencias agradeciéndoles que estén con nosotros. Pues Adán Augusto parece ser que utilizó una expresión que para mí en lo personal está políticamente incorrecta, sin embargo ya lo estuvimos comentando y creo que es importante darle contexto a esto. Bueno, aquí les vamos a explicar por qué lo dijo. Bueno, pero hay cosas más incorrectas que es a Vitorio y una es, ahorita se lo vamos a decir, ahora resulta que Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, se destapa para la presidencia de la república. Está de locos la oposición en este momento, pero eso lo vamos a ver ahorita en este instante con otra, pero del sexo femenino. No, fíjense, algo que llama mucho la atención es la situación de las fuerzas armadas del Partido de Acción Nacional, porque eso es. Nefta acaba de desaparecer en estos momentos, todo para allá. Voy a cerrar la ventana que estaba en ladriladre. Pensé que andaba, ya ven que ayer comió tacos de no sé qué y creo que anda directa la situación por ahí, dije ya salió corriendo. Pero bueno, yo le quería hacer el comentario de Lili Tellez, la Rabadán y la señora Xochitl Gálvez, que se han vuelto unas verdaderas, pues, bélicas, unas bélicas del Partido de Acción Nacional, donde, pues, desgraciadamente no han respetado ese lugar que es el Senado de la República, donde se debe debatir acerca de la situación de cómo le debe de ir mejor a los mexicanos o poner orden en este país, pero la estrategia de estos señores del Partido Azul, las ha utilizado, no digo muy bien, porque es una forma tan atroz de estas personas, pero ha abusado del sexo femenino, esto que quede claro. Bueno, como sabe que llevan un punto muy fuerte a su favor por ser del sexo femenino, porque ahora resulta que por ser ese tipo de género, pues estas señoras han abusado de esa situación, porque provocan, porque se la pasan ahora así insultando a la gente. Y cualquier resbalón en donde, digo, porque ellas sí tienen resbalones, ellas sí van en contra del sexo opuesto y del mismo sexo, ellas no tienen perdón alguno sobre de quién. Pero nada más están provocando para ver el momento en el cual se dirigen hacia ellas por el simple hecho de ser mujer, para llevar, como lo hicieron con Noroña, al Instituto Nacional Electoral. Así que no son sinvergüenza nada más, son doble, triplemente personas que no tienen vergüenza alguna, porque utilizan su calidad como mujer para poder enfrentar a los demás. Pues ahora resulta que con ese abuso tan grande que tienen estas personas, donde su retórica, su forma de hablar hacia los mexicanos, pues es con una bandera de una supuesta convicción, una ideología que trae, no digo supuesta, porque a la hora de accionar, pues ahora le piden protección al presidente de la república y de la manera más ruin, utilizando la situación del hijo. Yo para terminar esta opinión, Introducción. Introducción. Creo que todo tiene un pago en la vida. Y estos pagos son por la irreverencia, las groserías y todo lo que la señora Lili Tellez ha ejercido. Hay pagos, hay consecuencias de gente sin sentido alguno. Y obvio que alguien va a hacer un comentario nada agradable. Pero a eso te expones. ¿O qué acaso quiere la señora Lili Tellez, la Rabadán esa mentada, López Rabadán y la Xochitl Galvez, que las tengan en un pedestal con algodoncitos y todas les pongan una vela? Pues claro que tu manera de ser trae consecuencias y tienes que asumirlas. Tienes que asumirlas como una verdadera persona. Pero como no lo son, Víctor y Nefta, pues rápidamente van a lloriquear y quieren del erario público ahora sí ser tratados con una vida de privilegios. Quieren camionetas, quieren presupuesto, quieren seguridad. O sea, quieren sentirse como unos reyesuelos por las buenas o por las malas. ¿Qué opinan de los tuits? No sé si nos vas a presentar por ahí, Nefo, Víctor, pero yo ya me encabroné para empezar. Pues al parecer la senadora ahora sí pide al ejército, pide protección para su hijo. Ya necesita protección, que no estaban en contra de la militarización en México. Hablaban pestes desde el Senado y decían que nos íbamos a convertir en una supuesta dictadura. Y es que se vieron presentadas las denuncias y las declaraciones. Ya la senadora Isela Rodríguez, Rosa Isela Rodríguez, había expuesto que ya se había hecho la petición, ya se había hecho que necesitaban que la Guardia Nacional resguardara la seguridad tanto de la senadora que ahora se siente atacada, no sé desde dónde, haciéndose la víctima y a su hijo también. Eso lo vimos a través de las redes sociales en el Senado donde fue exhibida. Pues esta mera, esta misma, perdón, Lili Tellez, no sé si quieren que me vayan los tuits de Lili Tellez o quieren que les ponga el fragmentito de Rosa Isela donde la exhibió. Échate el fragmento primero. A ver, listo, pues lo compartimos acá rápido, ya nada más ponemos el sonido. Ahí está. Listo, pues esta es la exhibida que le dieron a Lili Tellez en el Senado. Escuchemos. Nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia. Aquí los tengo. Están por transparencia. No estoy diciendo nada que no sea. No son dichos, son hechos. Aquí están los documentos. Pues bueno, no faltaba más luego de haber sido expuesta la senadora Lili Tellez dijo a través de sus redes sociales agradezco, es más, vamos a hacerlo más grande, perdónenme, aquí vamos a aumentarle el volumen aquí mismo y se agradezco a la secretaria, a la senadora Rosa Isela, a la secretaria, secretaria de seguridad. Rosa Isela, su confirmación hoy en el Senado sobre lo que ya he denunciado. Mis peticiones oficiales de seguridad para mi hijo menor de edad, lo que no dijo la secretaria es que ella se niega a protegerlo. Así son los de Morena, gente mala, de mala entraña, de verdad. Senadora Lili Tellez, usted hablando de malas, si usted es una villana por completo y es que el personaje le queda muy bien, no simplemente por lo que sale de su boca, sino también, desgraciadamente, perdónenme por lo que voy a decir, pero por su físico también se le ve demasiado. No faltaba más, por igual culpó e hizo responsable a Claudia Sheinbaum que dijo lo siguiente en redes sociales, no sé si quieren que lo lea o se lo avienta acá, Víctor. Adelante. Claudia Sheinbaum, eres tan baja y cobarde como Rosa Isela. Utilizan la vulnerabilidad y violan los derechos de mi hijo menor de edad para esquivar los nombres de la lista que les entregué ayer. Te advierto que te encontraré en donde sea que te escondas si algo le sucede. A mí me impresiona porque qué clase de personas piensa que son los de Morena, la senadora Lili Tellez, si ella pertenece a un partido al cual sí reprime, que sí agredió y asesinó prácticamente a la mayoría de la población de México en sexenios cuando ellos gobernaban. Cuando ellos, bueno, siguen gobernando, pero cuando ellos les pertenecía al país entero, vamos a decirlo así. ¿De dónde saca la senadora si ahora le aplaude y abraza a la esposa del espurio, a la esposa del criminal más grande de México? Y es que sabemos que hay más, pero entre ellos es el más actual aparte de Enrique Peña Nieto. Y estamos hablando del Felipe del Sagrado Corazón, como le dicen por ahí el diputado Fernández Noroña. ¿De dónde saca que Claudia Sheinbaum se va a atrever a rebajarse? Y esto es verdad, es rebajarse a los tratos que ellos manejan, que son los de Acción Nacional. Reprimir, atacar, desaparecer. Bueno, usar la violencia. Vamos, vamos a globalizarlo todo. A usar la violencia en contra de un menor de edad. ¿Qué no son ellos los que atacan, Víctor, al hijo de nuestro presidente? ¿Son ellos los que a través de esos conductores de televisión mienten, atacan? Y bueno, palabras más, palabras menos, son de Acción Nacional. Y Lili Tellez, la chapulina. Bueno, son buenísimos para amenazar. Y muy, de pie, muy delgadita, porque se victimizan inmediatamente después de que alguien les atora, ahora sí que, o les contesta, digamos. Pero no se nos olvide que las tres chifladas están queriendo llegar a posiciones, una, a la presidencia de la República y dos, a la Ciudad de México y están buscando posicionarse a través de los medios de comunicación. Por eso es todo este show. Por eso le andan haciendo al payasito para que todo mundo se dé cuenta de que ellas sí van en contra del autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé a quién engañan ya. Yo creo que, repito, viven en un universo alterno donde no se dan cuenta de que están completamente solas, de que andan inflando en la loma, de que ya sus pretensiones de querer llamar la atención ya no son más que resquicios de locura que les queda cada una de ellas. Y bueno, no nos extrañe pues que vamos a seguirlas viendo, sobre todo a Lili Tellez, porque ella es más farandulera todavía que las otras, a pesar de que las otras tienen lo suyo. Sin embargo, en lugar de estar buscando cuáles son las leyes que pueden llevar a México a ser un primer mundo, cuáles son las leyes que pueden beneficiar aún más al pueblo de México, qué es lo que más le conviene desde su recinto a México, y no, no hacen su trabajo, ya ellas están, por lo que estamos viendo, dedicadas única y exclusivamente a hacer su carrera electoral, jamás han trabajado, no creo que vayan a comenzar ahorita, así que no nos podemos hacer muchas ilusiones, Carlos, me brinqué el twitter de Claudia Sheinbaum, una disculpa, ahora se los pongo, el por qué, le contestó así Lili Tellez, pues la doctora Claudia Sheinbaum respondió, en unos segundos la secretaria Rosa Isela pinta de cuerpo entero al conservadurismo y su doble moral, en este caso que se desproteja a todas las familias con excepción a la mía, que es lo que dijo Claudia Sheinbaum, por lo tanto pues hace responsable Lili Tellez a Claudia Sheinbaum si le pasa algo a su hijo, perdón por interrumpirlos, pues que me brinqué ese tweet sin haber notado que sí, que sí lo tenía acá a la mano. Ah, pero si Vicente Serrano lo amenaza Claudio X González porque le sacó ahí toda la verdad sobre los contubernos que tenía en Animal Político, por todos los negocios que tienen allá su patrocinador en el estado de Hidalgo con casas del InfoRabit, ah, lo mandan a amenazar, a él sí le dijeron que por qué las demás familias iban a ser desprotegidas o cuando alguien de los periodistas que van allá a la mañanera también trae inseguridad por haber sido amenazado directamente, también dicen lo mismo ellos, pero a mí me llama mucho la atención sus últimos dos renglones y el último renglón al final dice si algo le sucede al hijo de Lili Tellez, pues mire señora Lili Tellez ya le sucedió, pero aquí le vamos a decir para que se vaya dando cuenta, al hijo ya le sucedió no le va a suceder, el hecho de tener una madre tan desconsiderada como es usted, un personaje tan ruin, tan cobarde, tan desvergonzada que es, tan vulgar, tan baja que es en su cuestión moral, creo que no puede sucederle algo peor a un hijo que volteara a ver a su mamá y ver esa descripción de su señora madre, así que no le puede suceder otra atrocidad a ese joven, ya le sucedió, no se preocupe, porque los últimos dos renglones dicen, te advierto que te encontraré en donde sea que te escondas, o sea, amenazadora, violenta, digo, ¿cómo quieres que la gente o alguien, alguna persona que no esté en sus cabales, al igual que tú, Lili Tellez, pues, ¿cómo quieres que te responda si eres una persona agresiva? es como si fuera un luchador y se subiera a las cuerdas del ring o un boxeador y se fuera a quejar con el referee y decirle que le está golpeando el otro, que no se vale, digo, es una comparativa igual, si te subes al ring y empiezas a tirar golpes es porque vas a recibir golpes, Lili Tellez amenaza en los últimos dos renglones, están las mismas amenazas que siento que ha recibido de alguien tan ruin igual que ella o alguien enojado, molesto, digo, no le puedes pedir peras al olmo ni le puedes pedir moral al árbol de moras, nada más que Lili Tellez nos quiere confundir con conmiserarse y decir pobrecita de mí y luego pone a su hijo por enfrente, de veras que eres una sinvergüenza Lili Tellez, el problema ni es con su hijo porque su hijo ya tiene un gran problema tener una madre como usted que no tiene madre, así, o sea, el joven no tiene abuelita en pocas palabras, el que entendió entendió y el que no pues no, así que si algo le sucede señora Lili Tellez pues lo peor que le haya sucedido es que usted sea su madre, así queda en conclusión mi intervención, no sé qué opina aquí la gente que está en el chat si estoy mal como dicen hágamelo saber no, por igual también luego de los ataques que ha hecho constantes la senadora Lili Tellez hacia Citlaly Hernández por su condición física y por también bueno, también por no estar pensando como ella misma no hay que olvidar que incluso existe pues estas estas legisladoras de Morena que se levantan con esta como activismo que se llama mujeres de la cuarta transformación que incluso sacan una carta donde dice mujeres de la cuarta transformación en solidaridad con nuestras compañeras y nuestra compañera Citlaly Hernández Mora a las mujeres y hombres libres de este país y a quienes creemos en una nueva forma de hacer política en días recientes hemos visto que la senadora Lili Tellez pues ha golpeado desde distintos medios la figura de nuestra amiga compañera secretaria general de Morena y senadora de la República Citlaly Hernández en su carácter de autoridad y figura representativa utilizado el fuero y la tribuna Lili Tellez se ha dedicado a lanzar ataques personales discriminatorios y racistas dignos de lo más a bellacto de la política en un intento de provocación que hasta ahora no le ha funcionado para posicionarse políticamente de las mejores formas condenamos esta y todas las formas de discriminación ante Citlaly Hernández y ante cualquier persona porque todos y todas merecemos respeto para que vean cómo hay si existe la unidad el compañerismo el apoyo la empatía la sororidad entre las mujeres solidaridad sororidades entre las mujeres o sea las mujeres apoyándose porque yo no veo a Lili Tellez defendiendo también a morenistas porque dónde están las supuestas mujeres las supuestas unión para protegerse y levantarse no verdad ahí no ahí no aplica ahí se trata de atacar y posicionarse y pisotear cueste lo que cueste qué tristeza por parte de la senadora queda más que expuesta y quiere ser qué gobernadora quiere ser también candidata a la presidencia no qué vergüenza yo no quiero una presidenta ni tampoco mucho menos a una gobernadora como Lili Tellez ojo si queremos gobernadoras si queremos presidentas pero no como Lili Tellez por favor yo con eso concluyo sí bueno mucho se ha hablado de la doble cara con la que se manejan fue muy clara Rosa Isela cuando especifica que hay gobernadores y gobernadoras que en público gritan que no están de acuerdo con que la Guardia Nacional pase a Sedena que se está ahora sí que se está militarizando al país y que pero por debajo del agua mandan cartitas pidiendo que la Guardia Nacional que que el ejército y que la la nueva institución creada por el gobierno de la cuarta transformación es decir vaya y los ayude con la violencia que están ejerciendo en sus estados estoy hablando de la nueva gobernadora de Aguascalientes que de la misma forma que que le la que le la Telles también mandó una cartita para que nadie se diera cuenta el coraje no es el hecho de que se le haya dicho que ella está pidiendo no es de que la hayan encuerado perdón de que la hayan destapado de que hayan abierto esa situación de que ella no quería que nadie se enterara que que pedía vigilancia para su hijo una vigilancia especial para su hijo es decir puede ser rabucona puede ser valentón puede ser hocicona puede ser lo que ustedes quieran y que todo mundo la respete y que no reciba ningún tipo de amenaza ya lo dijo Carlos si te vas a subir al ring político y vas a golpear al contrincante no esperes más que exactamente lo mismo del contrincante ahora están tan acostumbradas a amenazar ya amenazó lo vimos en un video a Vicente Serrano amenaza al presidente amenaza a López Gatel amenaza al secretario de 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 las fuerzas armadas amenaza o sea amenaza a todo mundo y cree que nomás ella tiene derecho a hacerlo sin embargo va a tener que seguir eh recibiendo y muy duro en ocasiones porque el pueblo no quiere que una persona como ella llegue a a una posición importante que ponga en riesgo al mismo pueblo de México en riesgo